Una vez más, las noches de la edición número 43 del Festival Internacional Cervantino se llenaron del ritmo que Morelos, como estado invitado, ha traído consigo. Jueves Suaves se tituló la velada donde Kronos abrió el escenario. La banda es un proyecto de jazz fusión con elementos de funk, electrónica, rock y ritmos del mundo. Se originó en Cuernavaca, Morelos en noviembre de 2013. Está integrado por Otoniel Tony Ansures en los sintetizadores, Carlos Cuyo Kem en la guitarra eléctrica, Eric Moronati en el bajo eléctrico, Emiliano Nano Cuaresma en la batería y Oliver Cortés Barrera en el saxofón. Somos Jazz Fusión de Morelos, somos estudiantes del Centro Morelense de las Artes, ahí en Cuernavaca. Y bueno, pues se dio la oportunidad de venir al Cervantino, ya llevamos dos años juntos como banda. Hemos trabajado en un demo que acabamos de sacar también que traemos por ahí. La idea es que después de este Cervantino, después de un rato, sí irnos por el disco. Ahorita es demo para que nos va a ayudar a movernos más, a que la gente nos conozca un poco más. Pero exacto, es el plan irnos al disco, ¿no? Con un poco más de temas y con una calidad mucho mejor. Después, el escenario lo llenó el quinteto jazzista Sociedad Acústica de Capital Variable, que deleitó a la audiencia con piezas propias, improvisaciones y música de Steve Lacey, Lester Bowie, Ornette Coleman, entre otros. Es un gran esfuerzo que Morelos dé a conocer, toda la gran cantidad de arte y en particular en lo que a mí me respecta, la música, pero en general el arte, que muestre al resto del país y al resto de la gente que hay muchísima gente trabajando en la cultura. Y además adelantaron el trabajo de grabación que se avecina. Estamos por entrar al estudio y grabar un disco. Hace yo ocho años que no grabo un disco, después de un periodo de unos 14 años que produjo 26 discos, entonces esto va a ser una novedad para mí, de alguna manera una experiencia nueva con toda esta música que de alguna manera todos estos conciertos que hemos tenido últimamente nos preparan para entrar al estudio y tener como un concepto mucho más sólido de la música. Con información de David Morales, desde la ciudad de Guanajuato, la capital cervantino de América, Morelos y Cervantino.